Oíste hombre Oscar, te voy a presentar a mi abuela Muchísimo gusto, me llamo Teresa Pero es que estás muy buena Eso es pa' que vaya bien, ni con sesenta y todavía tú con balos ¡Alo! Ahí conozco una viejita que es bastante alborotada Sale a conseguir pelado, pero no levanta nada Está bastante traqueada, pero eso no la detiene Si le toca cachonear, les malgasta y los mantiene Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas ¿Cómo te parece, pues, hombre? Yo tengo cuarenta años y mi abuela tiene treinta ¡Ah! Y si usted supiera, parezco una motosierra Pues yo tengo un palo en mi solar Cuando quiera, se lo truco ¡Vamos! ¡Cúpate! Nunca revela la edad Decirlo no le conviene Aparenta sesenta años y que solo treinta tiene Esta abuela sin vergüenza salió peor que su mamá Ya de tanto trasnochar se está llenando de cana Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Nunca sale con los viejos porque no son maliciosos Ella prefiere sardinos, aunque le salgan costosos A las sardinas de ahora les quiero dar un consejo Pongan cuidado a la abuela, pues, les quita los parejos Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta Está en las redes sociales, en bares y discotecas Ya le tiene preocupado, hombre, esta abuela coqueta